Para mí la siguiente invitada, para mí significa algo especial, al menos en mi vida y en mi carrera. Me hace mucha ilusión tener la oportunidad de charlar un rato sin ninguna prisa de sus más de 30 años en la radio. Hoy recibimos a Gemma Nierga. ¡Vamos con ella! ¡Gracias, Gemma Nierga! Bueno, Nini, buenas noches, Gemma. Bueno, más de 30 años, no. Bueno, casi no. Es que me hacéis muy mayor. Sí, es verdad. 28. 28. Es que si no... Sí, es verdad. Tenemos la misma edad, yo tengo 51. Sí, yo 52. Ah, ¿ya los has hecho? No, pero también 51, sí, sí, sí. Todavía no he entrado en la fase de quitarme, pero me va a faltar poco. Bueno, ¿cómo estás? Bien. En la nueva vida. ¿Es una nueva vida? Es una nueva vida, sí, sí. Es una nueva vida que me ha llegado sin yo quererlo, que me ha llegado de una manera, bueno, pues que no esperaba, pero que una vez ya estoy viviendo en ella, la estoy disfrutando mucho. Sí, ¿eh? Sí. Alguien dirá, quien no me conozca, que habrá muchos, dirán, bueno, ¿qué le pasa? Ya. Bueno, después de... O sea, que me quedé sin trabajo después de muchos años. Ya, ya. En la radio. Sí, sí. Algo que desgraciadamente pasa mucho en este país, ¿no? Y que hay gente que dice, bueno, vosotros estáis en los medios, ahí estáis a la sopa boba, bueno, hay cambios. Bueno, yo creo que habrá mucha gente que se sentirá identificado y dirá, mira, pues a esta también le ocurre que una noche te digan, no vuelvas más. Ya, ya. No vuelvas más porque la radio funcionará mejor sin ti. Ya. Pero que eso nadie lo ha visto. ¿El qué? Nadie lo ha oído. ¿El qué? Que funcionará mejor sin ti. Ah, bueno, pero es lo que tú deduces. Ya, ya, ya. Pero bueno. Bueno. Y bien, y esta nueva vida es entretenida, es ilusionante, es excitante. Sí. Está llena de llamadas, Andreu. Sí. Sí. A ver. Llegan llamadas. Te van ofreciendo cosas. Me ofrecen cosas, algunas un poco surrealistas. Claro. Yo las agradezco todas, ¿eh? Sí. Todas. Algunas ya veo claramente que no y otras, bueno, intento dejar la puerta abierta por si puedo explorar, ¿no? Claro. Oye, pero para una persona como tú, con la que me identifico mucho, porque al final es una manera de vivir, ¿no? Levantarte cada mañana desde los 19, 20 años, ir a la radio o a la tele y contar lo que pasa. ¿Ellos saben lo que tenemos tú y yo? Claro, porque vamos diciendo, nos identificamos. Claro. Es que Andreu y yo teníamos 19 años. Sí, sí. Y ya estábamos por la radio los dos trabajando. Yo hacía un programa que se llamaba Hablar por Hablar. Sí. Y Andreu venía a verme alguna noche. Sí. Dibujabas. Es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Y tú estabas en Radio Barcelona. Sí. Y yo me incorporo al cabo de pocos años. Sí, sí. Y de alguna manera nuestras carreras empiezan allí en la SER, claro. Y aquí estamos. Pues oye, aquí estamos. En este sofá. Ahora tengo una mezcla de nostalgia y celebración. Pero nostalgia de la buena, ¿eh? No, no, nostalgia. Mira, antes de entrar, Andreu me ha dicho, oye, algo habremos hecho bien, ¿no? Para que ya han pasado tantos años y sigamos aquí. Sí. Yo también lo creo. Sí, ¿no? O sea, que yo, mi actitud es más de celebración que de nostalgia o de añoranza. Ya, ya, ya habrá tiempo para la añoranza, ¿no? Si es que llega algún momento. Sí. No, no, ya me ha llegado, ¿eh? Sí. Me llega. No te diré que no. Me llega. Ah, y cuando dejas de trabajar en un sitio donde has estado tantos años, sí hubo unos días de profunda tristeza, pero, chico, no sé, después la gente te repite, ¿sabes eso de la puerta que se cierra y se abren las ventanas y es una oportunidad y no es grave? Y piensas, pues tendrán razón. Sí, nada es grave, en realidad. Eso me pusiste tú en tu mensaje. Ah, sí, mira, no me acordaba. Tú me pusiste res es greu. Ah, qué bonito. Sí. Pero me parece que lo haya hecho yo, ¿sabes? Y yo dije, pues es verdad, pues no es grave. Es que es verdad, nada es grave si tienes la energía, las ganas y la vida para tirar para adelante. Sí, el problema es si te falta la energía. Claro. El problema es cuando no tienes ganas de levantarte por la mañana. Exacto. A mí también me ha pasado. Sí. No tener ganas, tener ganas de acostarte y decir, bueno, mira. Pero eso te pasaba, también has confesado, cuando hacías programa, porque a una persona dulce, comunicativa, como mierga, hay que suponerle también su personalidad, que es la de saber que te enfrentas a miles de espectadores cada día, miles de oyentes. Eso te pone un cuerpo, el cuerpo de programa, que digo yo, ¿no? Sí, el cuerpo de programa es muy estimulante, pero a veces es agotador. Agotador. Exacto. Es verdad que tenías la fantasía de levantarte un día y que la radio se había estropeado y te llamaban porque no hacía falta. Pero eso, Andreu, eso ya me pasaba cuando yo hacía teatro. Sí. Sabes que yo hacía teatro a Jacer. Sí, sí, sí. Ya me había ocurrido que minutos antes mi sueño era, por favor, que se estropee algo y no tengamos función. Ya. Eso ya me ocurría. Que nunca ha sucedido, claro. No, nunca. Nunca. Y después con la radio yo también tenía esa especie de cosa de, por favor, que se estropee, que no haya programa. Yo no sé, a ti te pasa. Sí, 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 alguna vez pasa. Pero un minuto antes decir no quiero hacer programa. Ya. Pero después ya está. Empiezas, te lanzas y... Pero yo cuando llego, no sé, cada uno tiene su cosilla, ¿no? Cuando llego y veo a los compañeros, por ejemplo, o me maquillo, entonces ya mi cabeza dice, es igual el día que llevas. Es que empieza otro día, ¿no? Bueno, en fin. Además, en este programa ocurre algo, ocurre algo muy bonito. Para el público que está aquí lo quiero contar, que es que todo el equipo que está detrás, están todos con tu monólogo riéndose a carcajadas. ¿Qué me dices? Eso no lo puedo ver nunca, claro. Claro, por eso te lo quiero contar. Porque normalmente cuando uno, bueno, pues trabaja en un programa, bueno, un día tienes pereza, otro te encuentras mal. Ya. Y me ha encantado estar allí y ver como todo el equipo están viendo un monitor y riéndose con tus chistes. Bueno, con algunos. Con algunos. Muchas gracias. Mira, muchas gracias. Oye, estáis renovados todos. Yo no todavía, pero vosotros sí. Bueno, no, una cosa. ¿Oches de menos a los oyentes? Que son como esa familia sin cara que nos acompaña a todos. Mira. Por ejemplo, el público de hoy tiene cara. A mí lo que me ha ocurrido es que en el momento en el que en la radio te dicen que no te quieren, es en el momento en el que he notado un mayor cariño por parte de amigos, compañeros y sobre todo oyentes del programa. Ya. Que me los encuentro por la calle y voy a comprar, el otro día fui al supermercado, estaba comprando merluza y la señora de al lado. Es importante. No digo lo de la merluza porque, es que lo voy a contar, es que a mí me cuesta comprar pescado. Ya. Porque no sé comprar pescado. Te preguntan, ¿qué quieres a la cabeza? Ahora mismo, no sé. Siempre digo, no, no la quiero. ¿Cómo te lo corto? ¿Cómo te lo corto? Ya, ya. De carrudanchas. Tú di, bien, bien. De bien, corte. Y la señora de al lado me dijo, ay, Gemma, ¿de qué trabajarás? Digo, bueno, señora, algo encontraré. Como una preocupación de familiar, ¿no? He notado, y lo quiero agradecer, he notado que los oyentes estaban preocupados por mí. Sí. Y les digo, tranquilos, de verdad, algo encontraremos. Algo. Claro que sí, claro que sí. Sí. Oye, ¿puedes escuchar la radio con tranquilidad? ¿O todavía te sientes un poco rara escuchándola? Si puedo escuchar la radio. Sí, en general. En general, sí. Sí. ¿Láser? No. ¿No puedes? Porque tienes la sensación de que no estás allí. No, 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 no. ¿Láser? Me quedan sesiones de psiquiatra, me imagino, para... Eso es un duelo en toda regla, ¿eh? Sí. ¿No? Un duelo profesional, sí, sí. No, no, es un duelo, es un desgarro enorme y yo no escucho las ser, es que no puedo. Ya, ya. A ver, no puedo, ni lo he intentado, no es que la ponga cada mañana y a la primera lágrima, no, no, es que no la pongo. Ya. No me apetece oírla, no me apetece, porque oiré la voz de todos mis compañeros, a los que quiero tanto y me entrará mucha pena. Entonces, en eso sí, yo me he vuelto bastante superviviente emocionalmente. Sí, sí, sí. Me acerco a lo que me anima, me acerco a la gente que me da buen rollo, me acerco a las cosas que me gustan, pero a lo que no, no. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me voy a poner... Pues haces bien. ...una música que me hará llorar o un sonido de una radio que es mi radio? Es que claro. Claro, claro, claro. Yo entré allí muy joven, empecé a hablar por hablar, la ventana, de momento no la escucho, pero bueno, volveré a ella seguro. Ya. Volveré, pero no, de momento no. Bueno, bueno, y claro, toda la vida contando lo que pasa, haciendo la crónica radiofónica de la vida, que al final es lo que nos toca hacer, ¿cómo estás viviendo este momento de periodismo? Además, eres catalana, vives en Barcelona, han pasado un montón de cosas, están pasando continuamente. ¿Tienes la sensación de que te gustaría contarlo o disfrutas de alguna manera? Hombre, cuando... No, claro. Viviéndolo, ¿no? Si te gusta contarlo, no es así como hay que decirlo, pero sí que es verdad que en grano, cuando sucedieron los atentados el 17 de agosto, a mí me pilló muy lejos, muy lejos físicamente no tanto, porque he estado en el Pirineo, pero digamos que intelectualmente y emocionalmente muy lejos de la radio, del periodismo, y sí que tuve algún momento que lamenté no poder estar trabajando en la serie, estar en la rambla y contándolo, pero bueno, yo aplaudo a mis compañeros, ¿no? Porque los atentados siempre nos pillaban lejos, casi siempre. Los de ETA no, nos pillaban muy cerca, pero estos atentados, estas furgonetas arrollando multitud, sucedían lejos. El de la rambla, claro, nos ocurrió en un escenario tan querido, tan conocido, tan familiar, que yo por eso aplaudo a todos los compañeros que tuvieron que informar con mucha emoción, mucha precipitación, me imagino, ¿no? Pero que lo hicieron muy bien, es verdad que también desde Mossos das Cuadras se dio una información correctísima en cada momento. ¿Sabes que luego se abrió un debate sobre el periodismo? El periodismo siempre está abriendo debates, continuamente, quizá desde hace años más que en una época pasada. ¿Crees que son...? Pero el debate, por ejemplo, un debate muy interesante fue a partir de la portada de algunos periódicos, que algunos optaron por publicar víctimas en las ramblas y otros optaron por lo contrario, una página en negro y un titular. Es un debate interesante. No me posiciono ni en un lado ni en el otro, ¿eh? Yo no sé si tú lo tienes claro, pero yo no. Ya, ya, ya. Hubo unas críticas furibundas al titular, al aportado del periódico, por ejemplo. Sí. Bueno, la puedes compartir o no, pero es una opción periodística que todos podemos tomar en un momento dado, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Y tú qué crees que hace más daño al periodismo? ¿La falta de medios? Que eso también lo sacan mucho los profesionales. Y de cuidado cuando criticáis porque estamos en una precariedad que explicaría muchas cosas. ¿O el exceso de miedos? También es tu pregunta, ¿eh? O las... Lo digo porque igual lo habéis pensado y no sabéis. O las dos cosas, ¿no? Miedos, controles. Claro, la falta de medios es un drama. Sí. Tener que trabajar con poquísimos medios, no llegas a todo. El periodismo es fascinante porque el periodismo, aunque existan medios distintos y redes sociales, siempre se basa en, ¿en qué? Pues en informar, en contrastar tus fuentes, en ser incómoda al poder. Claro, falta de medios significa tener que hacerlo todo con prisas. Sí. Y tener miedo, ¿no? Lo otro era tener miedo. Eso te autocensura de una manera a veces vergonzosa. Sí, ¿no? Y vergonzante, ¿no? ¿No te pasa que ahora para informarte tienes que buscar más? Sí, pero eso está bien. ¿No? Sí, bueno, te lleva más trabajo. Sí. Quiero decir antes que Adorno tenía su diario de cabecera, pero ahora todo esto ha cambiado mucho. Bueno, también. Yo creo que sigue habiendo gente que tiene su diario de cabecera, su radio de cabecera. Me hablabas de Cataluña y allí yo creo que hay gente que escucha siempre la misma emisora, que saben exactamente lo que le van a contar y es lo que quiere oír o lee en el mismo periódico. ¿Falta un poquito de espíritu crítico o le pedimos demasiado al consumidor, ¿sabes? No se crea usted lo primero que lee, busque más, contraste. No perdamos nunca el espíritu crítico. A mí la gente que siempre se informa y bebe del mismo medio es un error. Ya. Que escuchen otras cosas. Yo conozco gente que nunca en la vida escuchará un medio que le hable de lo que no son sus ideas. Es muy sano. Ya. Porque... Sí, por bizarras que sean, ¿no? Por bizarras que sean, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, pero la radio, y con esto no descubro nada, siempre como dos pasos por delante, ¿no? ¿Por qué? Me da esa sensación. La televisión se inventa, se reinventa, yo que sé, mil cosas. Intentamos hacerlo lo más dignamente que podemos. Pero la radio es más libre, más ligera, más directa. Hombre, me lo dices tú en un programa de televisión libre, directo, ligero. Bueno. Yo ojalá fuera capaz de parir un programa de radio que mínimamente se pareciera a esto. No, no, no digas eso. No, no, no. ¿Es verdad? A ver, a ver. Te agradezco el elogio. No, pero, pero, no, pero, Andrés, fíjate. Pero este es muy radiofónico. Estos programas, hay que decir, que muchos lo sabrán, nacen en Estados Unidos en los años 50, 40, 50, y son herederos de la radio. La mesa, el micrófono, este típico de los late shows, porque son la plasmación radiofónica. Y yo creo que en el fondo están haciendo un homenaje continuo a la radio, porque son tan redondos y permiten tanta teledirecta, porque son herederos de la radio, ¿sabes? Esto que hacemos ahora es radio, podría ser radio. Sí, pero ¿no crees que la radio en algún momento le falta, no sé si por falta de medios o por el miedo, pero le falta innovar, atreverse, probar otros formatos? Sí, seguramente. En el fondo estamos haciendo lo mismo desde hace años, y tú eres una persona que llegaste a la radio y siempre sonabas distinto, te atrevías a hacer cosas distintas. Sí, muy inconsciente, ¿eh? También. No. Sí, sí, te lo juro, me decían, ¿pero esto qué es? Esto, pero yo qué sé. Me decían, ¿cuáles son tus referentes? Y yo casi no tenía. ¿Y qué decías? Me los inventaba. ¿Ah, sí? ¿Pero decías Gabilondo? Es que, bueno, Gabilondo jugaba un formato más serio, claro, era un tótem de la radio. Pero para mí Iñaki Gabilondo, siempre en primer lugar como referente. Hombre, por supuesto. ¿Pero y tú quién decías? Pues fíjate que yo venía del sur de Cataluña, de Reus, y tenía poca cultura radiofónica. Si bien es cierto que en mi ciudad hay mucha historia de radio, había grandes directores, bueno, no me enrollaré ahora, pero se hizo muy buena radio en los 60, pero yo no escuchaba mucha radio en casa. Yo escuchaba a José María García. ¿Ah, sí? Sí. Y cuando lo conocí en persona... ¿Qué? Yo escuchaba a Elena Francis, ¿sabes? La Francis... ¿Nunca la conociste en persona? Y no la conocí en persona, porque claro, cuando supimos, ¿os acordáis que lo de Francis era un hombre que contestaba? Pero yo escuchaba a Elena Francis y los 40 principales. Sí, sí, eso también, eso también. Pero quiero decir que tienes razón... Y que no había una cultura, ¿no? Que cuando te preguntaban un referente... Claro. Claro, hay gente que se ha dedicado a esto y toda la vida han sido oyentes de radio. O tú te inventas el hablar por hablar con esa libertad de una chica de veintipocos años, que eso quizá en televisión costaría mucho poner en pie. Por ahí la radio siempre decía yo que es ligera. Pero bueno, en fin, hay mucho camino y ojalá lo podamos hacer, ¿no? Sí, ojalá podamos seguir andando por aquí. Yo no sé a dónde voy a ir en este camino, pero bueno... ¿Televisión te apetece? Sí, creo que más que radio, sí. Estoy haciendo algo de radio ya. Sí, en Cataluña. No estábamos haciendo. Sí, en Cataluña Radio. En Cataluña Radio en el mismo programa de fin de semana con Ricardo Estrell. Y televisión me apetece, sí. ¿Sí? Sí. Cuando hacía radio no me apetecía combinarlo porque era trabajar demasiado. Pero ahora que tengo tiempo... Sí. Sí. Bueno, un sálvame un programa así, ¿no? Sí. Jeoma, que no sabes lo contentos que estamos de verte luminosa, activa, con ganas y para adelante, que es lo que suponíamos. Muchas gracias. Pero hay que confirmarlo. Y aquí está la confirmación. Gracias. Mucha suerte, compañera. Gracias. Gracias. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Bueno! ¡Qué guapo! 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 ¡Qué guapo!